Los Libertadores de Olimpia van a ingresar al campo de juego los protagonistas de esta primera gran final de la Copa Libertadores de América. El país pendiente de la definición. Telefuturo en vivo, acompañando esta gran definición. Sale corriendo Revers, sale corriendo. En primer lugar el Atlético Mineiro. No hay ingreso en conjunto. Sale Olimpia ahora. Se levanta su hinchada. Una hinchada que transmite una impresionante ola de optimismo. En medio de la tensión supera y humana de una final, la hinchada juega su partido y empuja al equipo franqueado hacia la gloriosa Cuarta Copa Libertadores de América. Allí está el mosaico del 60. Aparece la explosión de los juegos de artificio. Los vecinos del estadio de funciones del campo que convirtieron esta batería de juegos de artificio hayan sido encarnados en su matrimonio. Porque obviamente todos sabemos de que está prohibido introducir este tipo de enemigos a los escenarios deportivos, ya sea con mucha o poca concurrencia. Entonces se ha pedido la colaboración de los vecinos y esta es la demostración de que se ha fortificado también, acompañando lo que es el mosaico que ahora despierta banderas. Espectacular esa imagen aérea. Extraordinaria transmisión de Telefuturo llegando a todo el país con estas imágenes impactantes. Un saludo muy especial a los amigos del Grupo Soltec, servicio de taxi aéreo y paseo temático en helicóptero. www.gruposoltec.com.py. Impresionante, impresionante y sobre todo esto permite ver justamente los 360 grados. El mosaico ya desapareció, pero dio paso a las banderas de los cuatro próceres de la historia de Olimpia que han elegido los organizadores para homenajear. Que son William Patz, el fundador. Osvaldo Domínguez, el presidente en las tres Copas Libertadores de Olimpia. Luis Cubilla, técnico en dos de ellas. Y Eberal Meyla, campeón dos veces como jugador. Y ahora con Carlos, que con el fin fue también campeón como técnico. Histórica transmisión de Telefuturo con esta final de Copa Libertadores de América. Hay que decir que ha sido sumamente importante la gestión del licenciado Juan Ángel Nappud. El interés que puso Telefuturo con Antonio Vierci, Alejandro Delante y Marcos Galanti. Que no dudaron un instante para frecher esta transmisión mediante el consentimiento de coquetbol de la Condebol y del Club Olimpia. Aquí estamos, desde el defensor del Chaco, llegando a todo el país con esta gran pasión que se llama la definición de la Copa Libertadores de Olimpia. En aproximación a los protagonistas que ya están en el campo de juego, como para ver el panorama general que se está viviendo. Con algunos matices luminosos también, que forman parte de toda esta programación que se ha armado para darle la bienvenida que se merece al equipo de Olimpia en esta final, en esta séptima final de Copa Libertadores en la puerta de lo que puede ser su cuarta conservación. Olimpia, empujado por su maravillosa hinchada y el peso de su bolsa camiseta.